... Aunque hoy nos parezca mentira, hubo sí un tiempo en el que el encanto de las vacaciones en la playa y los baños de mar eran desconocidos para nuestros antepasados, o mejor dicho, eran insensibles a sus encantos. Fue en Europa, en las primeras décadas del siglo XIX, que, sob pretexto de sus bienes curativos, la gente comenzó a acercarse temerosamente a los bordes del mar. En nuestro país, la moda comenzó en el segundo tercio del siglo XIX. Vinieron los balnearios montevideanos, Capurro, Ramírez, Positos, Carrasco y luego la larga marcha hacia el ispe. En inéditos, ya hemos dedicado un programa al centenario balneario de Piriápolis. Y esta noche les proponemos una película sobre el balneario de Atlántida, cuando aún no había cumplido seguramente 15 años. Nos fue cedida por el señor Máximo Amorín. Atlántida surge como balneario en 1911, luego de la fusión de dos empresas dueñas de los terrenos que confondrían luego el balneario. La Arborícora Uruguaya, una sociedad compuesta por un grupo de estudiantes de medicina, y la territorial uruguaya, cuyos propietarios eran el ingeniero Juan P. Fabini y el doctor Francisco Gigliani, figuras que habrían de ser bien conocidas luego por su actividad política. Inmediatamente comenzó a plantarse un bosque de pinos y eucaliptus, mientras se iban loteando los terrenos y se construían las primeras viviendas. También se explotaban las canteras junto a la playa y se construía el camino de acceso. La Arborícora Uruguaya 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 La Arborícora Uruguaya